¿Qué ocurrió en el día de ayer? No obstante ello, fueron examinadas a los fines de evitar lesiones posteriores. En el mismo se desplazaba una persona de apellido Fernández que hace un tiempo prestó funciones como intendente en la localidad de Lago Puelo. Eso es más o menos lo que ocurrió en el ámbito de esta jurisdicción.